y circunstancias de nuestra vida, y cambia, ¿no? Vamos a dar un examen y nos preparamos, estudiamos para eso, no sé, nos vamos a ir de viaje y preparamos un itinerario, nos fijamos como las festejas, las fiestas, nuestro cumpleaños, un casamiento, ¿cuánto tiempo preparamos un casamiento? Acá en Occidente, en el Río de la Plata, veces preparando el casamiento, y sí, creo que estamos, bueno, es de los eventos quizás más trascendentes de nuestra vida, más transformadores, y bueno, y sin lugar a duda el día más importante de la vida de nuestro hijo, a partir de su nacimiento todo el resto de la vida por delante, entonces creo que es posible, y que es muy necesario, y que cambia totalmente la experiencia de nacimiento para nosotros, para nuestro bebé, para nuestro compañero, si nos preparamos para eso. Y bueno, ¿y cómo puede ser esa preparación? Y ahí hay una diversidad enorme de propuestas, yo invito, los invito, las invito a buscar en la que sientan que es mejor para ustedes, para cada uno, ¿no? Que puede ser desde muchos lugares, y que quizás hasta ni siquiera necesite un acompañamiento de otra persona. Simplemente, para algunas parejas requiere simplemente darse el tiempo y el espacio para entrar en introspección, para entrar en comunicación, para compartir cómo se están sintiendo, qué desean para ese nacimiento, cómo les gustaría que fuera, qué cosas son importantes leer, hoy en día tenemos toda esta riqueza de la que nosotros somos parte, de lo que nos ofrece la comunicación en este momento, podemos prepararnos de muchas maneras. Y bueno, si sentimos que también que podemos, que necesitamos una guía de otra persona, bueno, también hay hermosísimas propuestas para prepararnos de gente que está justamente preparada para facilitar, para acompañar este proceso, ¿no? De construirnos y de prepararnos para el nacimiento de nuestros hijos, que no es simplemente para el momento del parto, ¿no? Creo que abarca muchísimo más que eso, ¿no? Que es prepararnos para el momento del nacimiento, sea cual sea la forma en la que se dé, porque también es, ¿no? Podemos, los seres humanos nacemos por parto, nacemos por cesárea, las circunstancias pueden ser variadas, y a veces es necesario que así sea, más implica un montón de otras cosas, ¿no? No solamente lo que ocurre quizás en un hospital o adentro del sistema, ¿no? Es como, fa, todo el impacto a nivel emocional, cómo vean el encuentro con mi bebé, los primeros vínculos que son tan fundamentales para la construcción de nuestro psiquismo como seres humanos, ¿no? Bueno, la lactancia, qué cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Ahí cuando no somos mamás todavía, o papás, es todo realmente nuevo, y es un montón de información, y un montón de vivencias que aparecen ahí todas juntas, y que pueden llegar a ser muy abrumadoras si no nos preparamos, ¿no? Pueden llegar a ser muy abrumadoras, si bien está la confianza que tenemos todo nuestro instinto, y que estamos preparados para eso, ¿no? Que como seres humanos estamos biológicamente predispuestos a tener nuestros cachorros de nuestra especie, también tenemos hoy como la influencia de la cultura, de la sociedad actual, que muchas veces nos desconecta de la vivencia plena de esos momentos. Entonces creo que sí, que es posible, y que es muy necesario, y los invito a buscar eso, ¿no? Los caminos que sientan cada mamá, cada papá, cada pareja, pero que sí que lo hagan. Yo, la verdad, de mi experiencia personal como mamá, y de haber acompañado a muchas parejas, a muchas familias, en estos momentos, realmente lo he constatado. He constatado desde lo que me devuelve cada mamá, de lo importante que fue, de cómo pudo enfrentar determinadas situaciones, o cómo se sintió en determinadas situaciones, gracias a la preparación. Entonces es esto, ¿no? Como, no solamente lo creo, sino que mi experiencia lo he vivido, ¿no? Como muy, muy cercanamente. Así que creo que eso, ¿no? Que vale la pena. Y que es muy, que vale la alegría en realidad, porque qué alegría si estamos haciéndolo. Así que sí, me parece súper importante, necesitario, y maravilloso.